Un tratado de libre comercio es un acuerdo comercial vinculante firmado por dos o más países que acuerdan una serie de preferencias arancelarias mutuas y también la reducción de barreras no arancelarias para el comercio de bienes y servicios entre ambas naciones. Los tratados de libre comercio son acuerdos comerciales, que lo que buscan es ampliar lo que es el mercado de bienes y servicios. Estos vienen a ayudar significativamente al desarrollo de cualquier país, ya que son acuerdos comerciales que están también supervisados por la Organización Mundial del Comercio y que tratan básicamente de incentivar lo que es la apertura de mercado en lo que son las fortalezas de cada uno de los países miembros. En este caso pueden existir acuerdos que son acuerdos regionales de tratados de libre comercio o bilaterales. En este caso, los nicaragüenses tenemos ya algunos tratados de libre comercio. Uno de los más significativos que tenemos en el país es el tratado que es el Free Trade Agreement, que es el TLC con Estados Unidos. Es uno de los acuerdos que tiene mayor peso en lo que son las exportaciones también de nuestros países. Así como tenemos algunos tratados como con República Dominicana, Chile, entre otros. Eso viene a ayudar básicamente a todas las empresas que están, por ejemplo, las cooperativas que están en proceso de exportaciones de carne. Se mira como un bloque. Una de las grandes ventajas de los tratados de libre comercio es el tema de las barreras arancelarias. Las barreras arancelarias en este sentido, los países que son miembros o firmantes de estos tratados de libre comercio, vienen a ayudar a que se disminuyan esos aranceles y puedan tener en nuestros productos mayor oportunidad de acceso a estos mercados. El objetivo de los tratados libre comercio es eliminar barreras para la exportación e importación de producto entre naciones. Hay ventajas y desventajas de los tratados de libre comercio. Dentro de la ventaja que probablemente podamos encontrar en los tratados es la oportunidad de abrir mercados a nivel internacional. Ese es el primero. Entonces, ¿qué significa? Ya podríamos ir conociendo a mercados cautivos que vayan a tener mayor demanda en lo que es el negocio internacional. ¿Cuáles son algunas de esas desventajas? Bueno, en dependencia, los tratados de libre comercio también exigen lo que es el tema de la competitividad. Hay que ingresar a estos mercados con productos y servicios que sean de alta calidad. Entonces, por ejemplo, hay pequeños empresarios que pueden ser emprendedores, pues no podrán tener tanto empuje. Es un tratado de libre comercio, sin embargo, cuando ya se crean cooperativas, entonces ya toman en cuenta algunos temas como es la competitividad. Nora González, Noticias 12.